¿Cuáles de estas listas están habilitadas? Hay 15 partidos en las próximas elecciones, 4 de ellos van a tener elecciones el 30 de junio. Recordemos que el viernes pasado venció este plazo para presentar las hojas de votación para las elecciones internas. Esto demandó un trabajo a contrarreloj de las dependencias de la Corte Electoral desde hace ya tiempo, pero en las últimas horas muchísimo más. Y vamos a hablar de este tema con el Ministro de la Corte Electoral, José Architorena. Buenos días, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo fue este trabajo de estas últimas horas? ¿Cuántos precandidatos, partidos? ¿Qué es lo que vamos a tener el próximo 30 de junio? ¿Una cantidad de papeles por lo pronto? Bueno, la Corte, sin duda, kilos. Porque estamos previendo que haya más de 3.000 hojas de votación registradas en todo el país, sumando las hojas a la Convención Nacional y a la Convención Departamental. Todavía no tenemos el número exacto porque en realidad hay muchas hojas que todavía no están firmes. Están o bien en plazo de publicación o han sido observadas y tienen plazo todavía para levantar esas observaciones. O sea que en el Correo de la Semana calculo que tendremos claro cuál será el número exacto de hojas de votación registradas en todo el país. Pero suponemos que van a superar ampliamente las 3.000, lo que es mucho más que la elección de 2014. ¿Cuáles fueron los partidos que presentaron más listas a nivel nacional? Bueno, eso justamente habrá que esperar a que queden firmas todas las hojas para determinar ese dato. Pero en realidad todos los partidos y fundamentalmente aquellos que tienen competencia son naturalmente los que suelen presentar mayor cantidad de hojas. En particular se presentan muchas hojas a la Convención Departamental. Es una estrategia de muchos partidos, presentar muchas hojas para movilizar mucha gente. No nos olvidemos que esta es una elección de voto no obligatorio o que no hay sanción para la emisión del voto y por lo siguiente la movilización y el compromiso personal es bien importante a la hora de juntar votos. Ahí había una aproximación que hacía el diario El País con las cifras primarias, digamos, de cerca de 1.300 hojas para el Partido Nacional, 867 para el Frente Amplio, 620 para el Partido Colorado, el Partido de la Gente, 180, Asamblea Popular, 155 y Cabildo Abierto, 101 entre otros. Porque hablamos de más de 3.000. Fijate, si hubiera que dividir los votos, no llegan a 2.000 votos por lista, si fuera equitativo. Más allá que ahí están incluidas las nacionales y las departamentales, que eso es otro lío, ¿no? O otra cosa a aclarar a la ciudadanía, que hay que votar dos cosas. Ahí está, sí, estamos votando a la convención nacional, órgano deliberativo nacional, como dice la ley, que es el que tiene por cometido elegir al candidato a presidente si no resulta electo directamente en la elección y nominar al candidato a vicepresidente. Es una instancia controlada por funcionarios de la corte electoral prevista por la ley. Y después están las convenciones departamentales o los órganos deliberativos departamentales que el año que viene tendrán como cometido designar a los candidatos a la intendencia de cada departamento. Yo creo que en ese número que tú manejaste impacta muy fuertemente la cantidad de hojas a las convenciones departamentales. Claro, claro. Mencionaste recién el tema de las observaciones, y esas observaciones muchas veces tienen que ver con ciertas formalidades del trámite, pero también para los ciudadanos algunas curiosidades, digamos, entre partidos nuevos y eso. ¿Se puede mencionar alguna en particular? La reglamentación de las elecciones internas determina los requisitos y las características que tienen que cumplir las agrupaciones cuando registran las hojas y el diseño de las hojas de votación. Y eso es algo que se controla por parte de las juntas electorales y hace que muchas veces sean observadas. Por ejemplo, referencias que no deben figurar en la hoja de votación, como por ejemplo un distintivo que incluya números, o la ubicación del número de la hoja de votación, de la lista, ¿verdad? Que tiene que estar en el margen superior derecho, tiene que ser un círculo perfecto, los números todos iguales, parejos, no destacando ninguno por encima de otro. Bueno, cantidad de detalles, digamos, de diseño, que se revisan, se relevan al momento del registro y que pueden ser motivos justamente de observación por parte de las autoridades electorales que las agrupaciones tienen que levantar presentando una nueva hoja. Bien, y en otros casos, por ejemplo, ¿no se cumplió, por ejemplo, la participación equitativa? Bueno, este año la Corte Electoral para estas elecciones implementó un sistema de nóminas informático que, entre otras prestaciones, permitía justamente resaltar cuando, a medida que se iban cargando los nombres, no se cumplía con la cuota de género en cada terna, que así es como dice la ley que tiene que ser. Es uno cada tres, ¿no? En definitiva, eso... ¿Perdón? ¿Es uno cada tres el tema de lo que dice la ley? Claro, es por terna. Lo que dice la ley es que en cada terna tiene que haber, por lo menos, una persona de género distinto. Claro, dos y uno, dos y uno. Y eso es lo que, en definitiva, este sistema informático permitía relevar a medida que uno iba cargando, la persona iba cargando la nómina de candidatos. Naturalmente, después las juntas controlan, verifican ese dato, pero, aparte, verifican que se haya reflejado en la hoja de votación que se presenta, ¿verdad? José, comentabas algo... O sea, que eso también puede haber sido... Comentabas algo hace un ratito... Un motivo de observación, sí. Claro, que de repente no todo el mundo tiene claro, y es esto de que el órgano de la convención nacional es el que debe elegir al candidato si el candidato no resulta electo directamente. Y teniendo en cuenta lo que está pasando con algunas encuestas, alguno puede decir, bueno, a lo mejor hay alguna interna donde el candidato no llega a esos votos necesarios. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que un candidato se imponga sin necesidad de que lo elija la convención? ¿Y en qué casos es la convención la que define? La ley prevé que el candidato único en la presidencia de la República resulte electo directamente en la elección si obtiene más del 50% de votos del lema o una diferencia de 10 puntos, de 10% con respecto al que salga segundo. Si se da cualquiera de esas circunstancias, el candidato sale electo directamente de la elección. Si no se dan, es el órgano del deliberativo nacional, la convención nacional, la competente para elegir al candidato. Bien. García Torena, quienes estaban trabajando a contrarreloj en el partido de la gente, ¿finalmente llegaron? De la concertación, perdón. Sí, sí, los 15 partidos registrados, reconocidos por la corte electoral, presentaron hojas de votación y precandidatos y como decían ustedes en la introducción, en cuatro de estos partidos, que son el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido de la Gente, hay competencia interna. Los otros 11 partidos, hay un solo precandidato, por lo que en definitiva es simplemente cumplir con el trámite legal de pasar por la interna, lograr los votos necesarios para presentarse en las elecciones de octubre. Bien, bien. Te preguntaba por la concertación en el medio. Sí, sí, sí. Se presentó la hoja de votación de la concertación. Perfecto. José García Torena, muchísimas gracias por este móvil. No, gracias a ustedes y a la orden. Hasta luego. Buena jornada. Bien, vamos a hablar de otros temas que surgieron en estas últimas horas, porque la oposición...